Bajo el lema la cultura preventiva en el ámbito universitario, la Universitat Politècnica de València celebra la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una semana más enmarcada en el programa de actividades del 50 aniversario de la institución académica. En primer lugar hemos hecho coincidir, si bien el Día Mundial de la Seguridad en Salud en el Trabajo es el día 28 de abril, que también haremos algún acto y lo conmemoraremos, hemos, a partir de unas conversaciones con el INVASAD, que es el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, hemos decidido, desde el Comité de Seguridad y Salud de la UPV, hacerlo coincidir con la semana que se celebra en Laboralia 2019 en materia de seguridad. La Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo constituye una oportunidad para difundir y promover la seguridad, así como la autoprotección y el trabajo seguro entre todos los miembros de la comunidad universitaria, personal de Administración y Servicios, personal docente e investigador y también entre el alumnado. Para ello se cuenta con talleres de reanimación cardiopulmonar, de manejo de extintores o de elementos de seguridad para trabajo en alturas. Pues esto es una buena oportunidad de aprender a enfrentarse a ello porque te puede pasar en cualquier momento y yo no hubiera sabido cómo reaccionar y ahora mismo igual sí que me atrevería a intentarlo. Antes no lo habría dejado, o sea, no se habría que hacer, ahora ya pues lo intentaría. Las técnicas de desalbamento sí, del RCP y tal, de cardiorespiratorio sí, porque no sé, lo veo más sencillo. Ahora ya lo de escalada, de seguridad escalada, pues lo veo algo más técnico, ¿no? Porque tienes que saber qué arnés, qué tipo y tal. El programa incluye también la exposición de una representación de carteles de la última década de la Organización Internacional del Trabajo. La cultura es ámbito de todos, ¿no? Entonces la Organización Internacional del Trabajo, que este año cumple 100 años, estamos de este año 2019 de cumpleaños, hemos seleccionado una serie de carteles con sus lemas para recordar ese transcurso en el tiempo, del fomento tanto de la cultura, como decía antes, como también de la adquisición de prácticas cada vez más seguras, preventivas en el ámbito. Con acciones de este tipo se busca conciencia sobre la importancia de promover entornos seguros y saludables, sin olvidar que la prevención es siempre la mejor medida.